La selección argentina se quedó afuera solamente cuatro veces de la Copa del Mundo. En Francia 1938, Brasil 1950 y Suiza 1954, la albiceleste no participó por motivos extrafutolísticos. Pero en 1970 se quedó afuera tras no superar las eliminatorias. Luego de esa cita, la selección jugó todos los mundiales y por ende casi todas las eliminatorias. Hoy en este video vamos a repasar cuál fue la mejor eliminatoria rumbo a una Copa del Mundo de la selección argentina. Las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Corea-Japón 2002 se disputaron entre el 2000 y el 2001. Fue la primera vez que los 10 seleccionados de Conmebol compitieron en un mismo grupo todos contra todos, ya que este sistema de disputas se había empezado a usar en la edición anterior, pero Brasil no había jugado porque ya estaba clasificado al mundial de Francia 98. La selección argentina comenzó estas eliminatorias el 29 de marzo del 2000 frente a Chile en el Estadio Monumental. Batistuta abrió el marcador con un golazo de tiro libre y Chile llegó al empate con un tanto de Rodrigo Telo, pero el equipo de Bielsa se hizo fuerte y con doblete de Verón y uno del Piojo López lo ganó por 4-1. Al mes siguiente Argentina viajó a Maracaibo y goleó 4-0 a Venezuela con goles del Ratón Ayala, Hernán Crespo y un doblete del Burrito Ortega. En la fecha 3, disputada el 4 de junio en Buenos Aires, Bolivia casi le robó un punto a la Argentina, pero Gustavo López a los 83 le dio el triunfo a los de Bielsa. En la cuarta fecha Brasil empató con Uruguay y Argentina le ganó a Colombia en Bogotá y le sacó 4 puntos al segundo en solamente 4 jornadas. La victoria del Albiceleste en tierras colombianas fue por 3-1 con un doblete del Bati y un gol de Crespo. El 19 de julio Argentina enfrentó a Ecuador en el Monumental y le ganó por 2-0 con goles de Hernán Crespo y Claudio El Piojo López. En la fecha 6 llegó la primera derrota del Albiceleste y sí, fue ante Brasil. Aquel 26 de julio del año 2000, la verde amarela venció a Argentina por 3-1 con tantos de Alex y un doblete de Vampeta. El del honor argentino lo marcó Matías Almeida. A pesar de la derrota de los de Bielsa, le sacaban 4 puntos a sus perseguidores que eran Brasil y Uruguay. Luego de ese partido, Argentina tuvo un empate en 1 ante Paraguay. El gol de la igualdad fue marcado por Pablito Aymar. En septiembre, la Albiceleste visitó a Perú y se trajo 3 puntos importantísimos tras ganar 2-1. Hernán Crespo y la Brujita Verón de tiro libre le dieron la victoria a los argentinos. Para cerrar la primera ronda, los de Bielsa vencieron a Uruguay por 2-1 en la cancha de River, con goles de Marcelo Gallardo y Gabriel Batistuta. En la fecha número 10, Argentina tuvo que cruzar la cordillera y le ganó a Chile. Fue victoria por 2-0 con tantos de Ariel Ortega y Claudio Usain. Ya en 2001, más precisamente en el mes de marzo, la selección de Bielsa goleó a Venezuela en el Estadio Monumental por 5-0. Hernán Crespo, Juan Pablo Sorín, Juan Sebastián Verón, Marcelo Gallardo y Walter Samuel fueron los autores de los tantos. A la fecha siguiente, Argentina visitó la Paz y, como siempre, tuvo un partido complicado. Bolivia abrió el marcador a los 40 minutos con un gol de cabeza del líder Paz, pero antes que se acabe la primera mitad, Crespo anotó el empate. A los 10 del complemento, los locales se pusieron en ventaja nuevamente gracias a un gol de Colque. A los 80, Botero clavó el 3-1 y parecía que todo quedaba en manos de los bolivianos. Pero un golazo de Crespo a los 88 y otro de Sorín en tiempo de descuento le dieron el empate a la Argentina. En la jornada número 3, el albiceleste goleó otra vez en el Estadio River. Fue 3-0 ante Colombia, con goles de Kili González, El Piojo López y Hernán Crespo. Todos en el primer tiempo. La selección argentina llegó a la fecha 14 con la chance de clasificar al Mundial, tras la derrota de Uruguay un día antes. El 15 de agosto, en Quito, los de Bielsa visitaron a Ecuador. A los 19 minutos, la brujita Verón sacó un derechazo desde afuera del área y la clavó contra el segundo palo para pasar al frente. 15 minutos más tarde, después de un cabezazo, un jugador ecuatoriano se estiró como si fuese el arquero y la sacó con la mano. El árbitro marcó penal y Crespo lo cambió por gol. Argentina ganó 2-0 y se convirtió en el primer seleccionado de Sudamérica en clasificar a la Copa del Mundo del 2002. En la fecha siguiente con la clasificación asegurada, Argentina le ganó a Brasil 2-1 en el Monumental. Allá en contra abrió la cuenta para los brazucas, pero Gallardo empató y Cris, también en contra, le dio la victoria al equipo de Bielsa. Luego visitó a Paraguay y empató 2-2. Chilaver y Morínigo marcaron para los locales, mientras que Pochettino y Batistuta lo hicieron para la Celeste y Blanca. El 8 de noviembre la selección venció 2-0 a Perú con tantos de Samuel y López. Y finalizó las eliminatorias con un empate en suelo uruguayo por 1-1 ante la Celeste. Argentina quedó primero con 43 puntos, 12 más que el segundo que fue Ecuador. De 18 partidos ganó 13, empató 4 y solo perdió 1, frente a Brasil en Sao Paulo. Convirtió 42 tantos y le metieron 15. Hernán Crespo fue el máximo artillero de esas eliminatorias con 9 goles. Después de esa clasificación histórica, Argentina enfrentó el Mundial con las expectativas muy altas, pero por sorpresa se quedó afuera en fase de grupos después de ganar la Nigeria, perder ante Inglaterra y empatar con Suecia. Dejando una buena conclusión, de nada sirve hacer una eliminatoria casi perfecta si después no ganás los partidos más importantes que son los de la Copa del Mundo. Vamos llegando al final del video y te invito a comentar que otra campaña de la selección argentina o algún otro equipo te gustaría ver en el canal. Si te gustó dale like, suscríbete para seguir viendo este tipo de contenido y no te olvides de activar la campanita. Muchas gracias por ver hasta el final, nos vemos.